Jordan Belfort, mejor conocido como El Lobo de Wall Street, estuvo en un evento en Monterrey en donde compartió varias fórmulas para obtener el éxito. Como sabemos, Belfort es la persona de la vida real en la que se basaron para hacer la película que interpreta Leonardo DiCaprio. El conferencista explicó en un evento que realizó la agente de Premier Contact que lo que detiene a las personas a lograr sus metas son los pretextos que se cuentan a sí mismos. Por lo cual dijo que es necesario conocer la situación real en la que nos encontramos actualmente para así trazar un objetivo a 5 años en donde nos pongamos un plan de cómo queremos estar exactamente en 5 años y así poder empezar a trabajar sobre él. El Lobo de Wall Street señaló que la razón por la cual algunas personas están en la mediocridad no es porque se pongan metas muy altas, sino al revés, porque se ponen metas muy bajas y rápidamente las logran y ahí se quedan. Por lo cual dijo que es necesario ubicarlas en un punto más arriba de nuestra zona de confort para así evidentemente poder salir de ella. Acta como si eres un hombre raro, ya eres raro y te vas a ser raro. Acta como si tienes confianza y la gente tiene confianza en ti. Hay básicamente lo que dice, actúa como una persona rica y te convertirás en una persona rica. Actúa como si tuvieras confianza y la gente tendrá confianza en ti. Añadió que de nada sirve ser el mejor en cualquier ámbito si no estás bien emocionalmente, es decir que carezcas de motivación, estés abrumado o tengas miedo. Por lo cual es necesario fomentar continuamente la certeza, la confianza, la claridad, el coraje, la convicción, la ambición y la pasión. Sobre todo en los momentos más complicados. Pero lo más grande es que lo más importante es que esperan demasiado tiempo antes de salir y presentarse a ti. Porque dicen que no soy un experto todavía. Puedes ser un experto antes de que realmente seas un experto. Y puedes hacerlo así que aprendas y trabajas como una persona para ser un experto. Esa es la forma de que llegas. Ahí lo escuchábamos que señala que el error más grande que él conoce es que mucha gente se espera mucho tiempo para presentarse como un experto. Pero te puedes ver como un experto antes de que lo seas si es que estás trabajando como loco para lograrlo. Y ese es el secreto del éxito. Para Informativo Nuevo Llón Canal 28 se despide José Perales.